Llegó el día que tantos esperábamos, nuestra Cámara organiza este primer Congreso Inmobiliario, es el tercer Congreso que realiza la Cámara Inmobiliaria en lo que va de todo su año institucional, que hace 33 años que estamos, así que bueno, quisimos juntar a todos los países de la región, por eso es las misiones, entonces van a ver, están de Paraguay, Brasil y Argentina, también los paneles, los disertantes, o sea, todo fue pensado para que haya una participación de todos los actores de la región. Y bueno, viste los stand divinos, los expositores, agradecidos de todo corazón de que confíen en nosotros, que apuesten, porque esto es una gran vidriera de lo que es en misiones, justo hoy decía uno de los disertantes, el arquitecto Saldivia, uno antes tenía que irse muy lejos, quizás solamente Buenos Aires o Córdoba, ciudades grandes que hacían este tipo de eventos, y la verdad que la Cámara un año más, una vez más apostando a esto, y muy felices y muy buena convocatoria. Es una forma también, ¿no?, de pensar en el sector inmobiliario como un sector que está compuesto y que requiere de muchos otros campos, que no trabaja aislado, por esto una ronda de negocios, por eso disertantes, por eso se invitó también a figuras nacionales e internacionales, ¿no? Está muy bueno lo que mencionás, porque nosotros los corredores inmobiliarios no solo nos invitamos a la compra-venta, como decías vos, hay varios actores con los cuales nosotros necesitamos trabajar, un ingeniero es el que diseña, el arquitecto construye, el agrimensor es el que traza lo que es, cómo se va a demarcar la tierra. Bueno, las empresas, vos ves que hay pinturerías, hay empresas de servicio, un seguro, hay que contratar un seguro, y por qué no el principal actor, que es el público, ese es nuestro gran actor en todo esto, nosotros esa es una forma de que la Cámara, de que los profesionales lleguemos a la sociedad, porque quizás encontramos normalmente más espacio entre que nos encontramos con profesionales, afines, pero no así con la sociedad, ¿a quién nos debemos? Queremos que la sociedad mire qué es lo que hacemos, cómo nos formamos para atenderlos mejor, cada vez más como profesionales. Y por supuesto vinculándole a las nuevas tecnologías, a la realidad virtual, a la domótica, ahí veíamos que quienes vengan y participen pueden incluso utilizar una vincha de realidad virtual, conocer un poco cómo se pueden vincular, ¿no? El campo del sector inmobiliario con estas nuevas tecnologías que te dieron para quedarse. Totalmente, sí, sí, la verdad que están puestas en escena. Bueno, ahora justamente está hablando el ingeniero Guillermo Corti, y estaba hablando recién al arquitecto Saldivia de lo que es ciudades sostenibles, que es un poco para explicar todos estos cambios que nosotros fuimos viendo en nuestra ciudad, que de repente decir, pero qué pasó que ahora levantaron las baldosas y ponen verde, qué pasó que hay ciclovías, y todo eso son lo que se viene de todo lo que es lo sostenible, la sustentabilidad, que está muy bueno. Son temas que, si bien no es el directo de que vos decís, bueno, de la compra-venta, pero claro, hacen todo el marco de lo que realizan nuestra actividad y de lo que pretenden las ciudades. Nuestra ciudad está hermosa y está acompañando eso y nos sentimos orgullosísimos. Y por supuesto también es una forma, ¿no?, de ver ese lado positivo, porque a pesar de la situación económica, es un sector que también es muy golpeado por la actualidad, pero no deja de trabajar, no deja de apostar por nuevas ideas, no deja de exponer lo que hace. La verdad me encanta, me encanta y la verdad como que me dio cosita cuando lo dijiste, porque parece que nunca es el momento, la verdad. Y nosotros apostamos, y apostamos con el acompañamiento de todos, de ustedes que están hoy acá, de la municipalidad que nos apoyó, del gobierno que nos apoyó, del colega que dejó su trabajo hoy para venir acá a formarse, del profesional que está disertando. Uno no hace las cosas solo, solo no podés hacer esto. Por más de que tengas recursos económicos, vos necesitas otros actores que te acompañen. Y eso nos hace poner muy orgullosos y en lo personal, como profesional, poder poner un poquitito, un granito de arena para esta actividad, que siempre digo es muy generosa en todos los aspectos, me pone muy feliz.